Como saben, desde que nació el programa 18-25, la ambición de este Gobierno ha sido ir ampliando y extendiendo este programa a otras titulaciones. Y no queremos, además, que haya obstáculos e impedimentos adicionales para que los desempleados retomen sus estudios. Y en el caso de las mujeres desempleadas, requería una especial atención y, sobre todo, una especial atención en el caso de la necesidad de atender la conciliación de la vida familiar. Por lo tanto, decidimos destinar un millón de euros para ayudar a esa conciliación a estas mujeres desempleadas e interesadas en su formación que cursen estos programas formativos y que tengan menores o dependientes a su cargo. El objetivo de la ayuda es facilitar esa formación, la cuantía de esta ayuda será de 465 euros al mes durante los meses que dure el curso para la contratación de una empleada o un empleado de hogar que ayude en esas tareas de conciliación a las que nos estamos refiriendo.